¡Suscríbete al canal! El episodio número 9, porque es que este partidazo, este puto partido, es que no puedo dejarlo, o sea, no puedo dejar sin que veáis mis opiniones, mis teorías sobre lo que ha pasado en el episodio, porque es que ha sido un puto partidazo, tío, o sea, es que si te gusta Inazuma, este partido te ha tenido que despertar algo dentro, tío. En serio, o sea, de verdad, un puto partidazo. Tendréis en la descripción de este vídeo el vídeo en japonés, ¿vale? El partido en japonés, por si no lo habéis visto, y si es así, pues, lo suyo sería, si no queréis comeros todos los spoilers, ver el partido, ¿vale? En el vídeo que tenéis aquí abajo en la descripción, y luego venir a este para ver qué digo y tal. Y si no, pues, os veis este vídeo. Y punto, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Entonces, lo que haré, pues eso, review de este episodio, porque es un Raimon Royal, es que un Raimon Royal no se va a quedar sin review, pero ni pa' Dios, o sea, los otros partidos, bueno, el Quiero Estar, eh, Kirbooth debería haber hecho review, pero ahí es cuando me metieron en la mierda del strike. Pero bueno, a partir de ahora tendréis review de todos estos partidos, ¿vale? Supongo que haré review de los partidos, de los episodios de transición, que de momento no ha habido ninguno, eh, no haré, eh, o partidos menos importantes, Raimon Brain fue poco importante, la verdad. Y también habrá hoy, eh, un vídeo sobre teoría de Ares y, eh, la preview del episodio 10, ¿vale? Con comentario, porque no puedo sacar vídeo, está, está más que claro. En fin, el episodio empieza, eh, con el estadio, ¿vale? Enfocan el estadio desde arriba y, eh, se sienta Yud al lado de Haisaki y comentan que, pues, va a estar interesante. Obviamente también están en este partido, Yuma no saca y su compañero portero, eh, que supongo que, pues, dirán lo mismo de siempre, ¿no? Que qué interesante y Yuma, pues, sentado y riéndose en la misma pose de siempre. Y atención, porque ya vemos que en el banquillo están, eh, bueno, detrás de Sanford está Gus Martin, ¿vale? Y a su derecha, Joe King, o sea, Joe King empieza en el banquillo. Supongo que Sanford y Hats, que son los dos que veis aquí más cercanos, se estarán preguntando que, eh, qué pretende, eh, Ray Dark. Básicamente, es una pregunta que, eh, realmente, pocas veces vamos a estar 100% seguros de lo que pretende o de lo que hay en su cabeza. Y es que el portero, eh, como vimos en la preview del episodio anterior, es este, ¿vale? Es Shimerigawa Kageru, creo que se llama, eh, no sé por qué me he quedado con el nombre, sinceramente. Me mola bastante el jugador en sí. Eh, que bueno, este tiene pinta de ser, eh, un jugador, eh, random que ha encontrado por la calle. Le ha parecido curioso a su este, dice, tú, vente al equipo. Le, Ray Dark, pues, le dice, vente al equipo, tal, pero no tiene ni puta idea. O sea, no sabe jugar al fútbol menos de portero. Bastante es con que se han puesto las medias o los calcetines o lo que huevos sea. Eh, porque no tiene ni idea. De hecho, eh, lo que le frustra a King es estar en el banquillo, eh, en lugar de un novato. O sea, quiero decir que el novato debería estar en el banquillo, eh, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que es Ray Dark, ¿no? Obviamente, pues, los, eh, compañeros se enfadan, eh, porque dice, eh, Nathan que Sanford tiene que darle el brazalete de capitán a este, eh, pintoresco personaje, ¿no? Le tiene que dar el brazalete de capitán a un noob que acaba de entrar al equipo y, pues, eso obviamente, pues, eh, no sienta bien. Eh, veis a Sanford que ya se lo ha quitado, ¿vale? Ya no lo tiene en, en, en su brazo izquierdo y tampoco se ve en el, se le ve en el derecho, pero lo lleva en el izquierdo, ¿vale? Y Kale, pues, obviamente, riéndose, ¿no? ¿Qué, qué va a hacer? Dice algo así como un capitán Sanford o algo así, eh, para reírse de él. Pero aquí viene lo interesante, ¿vale? Aquí viene la clave de todo el episodio y son, eh, el color rojo en las botas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, esta imagen se ve un poco peor. ¿Por qué ese color rojo en las botas? Bueno, vamos a dejar que avance el episodio y supongo que vosotros llegaréis, eh, a una conclusión. Aunque, repito, iba a haber un vídeo aparte hablando de esta estrategia, que las botas son la estrategia que ha elegido Raidar para este partido contra, contra Raimon, ¿vale? Eh, obviamente, bueno, voy a explicarlo un poco, ¿vale? Eh, las botas, eh, en términos no científicos, reducen la velocidad o algo así, ¿vale? Eh, a los jugadores, ¿vale? Entonces, reducen la velocidad, no como tal, sino que esas botas es como que echan calor y al echar calor, pues el pie no responde de la misma forma que si no tuviese ese calor aplicado. Porque luego se ve que sale humo de, de las, eh, de las botas, probablemente por el sobrecalentamiento de todo el rato que ha estado puesto este modo rojo, por así decirlo, eh, eh, activado. Que ha estado activado este, este modo. Entonces, eh, al ser los jugadores más lentos, no tienen ningún problema el Raimon en quitarle el balón y pasárselo al delantero, que tira con tornado de fuego y mete gol. De hecho, estáis viendo detrás de la G de gol que está el portero agachado, ¿vale? O sea, que le daba miedo el propio tiro, que tú dices, eh, ¿pero esto es en serio? Sí, el Raidark, ¿vale? Tampoco, tampoco le demos más vueltas. Eh, veis ahí, bueno, no sé si se ve bien, pero, eh, está echando humo, ¿vale? Por las rendijas esas, eh, está echando humo la, la zapatilla y encima el portero, si, 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 si no es, si no es suficiente con que es un manco, eh, le está echando la culpa a los compañeros de, por no defender, ¿vale? Eso, en fin. Y, eh, pues al parecer, eh, los tres, tanto Grant, no, Grant se llama, Grant, Master y Simon, o Simón, se ponen a defender para que obviamente no entre ninguna. Entonces, pues se lleva a Simon un balonazo, se lleva a Grant otro, Drent, Drent se llama, no, Grant, eh, Master le da en el pie, creo que Master es el que menos daño sufre de todos. Aquí es cuando la coge el, el delantero que parece Kevin, ¿vale? Del Raimon, eh, para meter gol, ¿vale? O sea, el balón había llegado al, al gordito y va a hacer otro tornado de fuego y probablemente iba a ser gol, pero viene el delantero que se parece a Kevin, le quita el balón como es gilipollas, tira y lo bloquea a Drent. Y obviamente, pues, eh, eso no, o sea, se lleva la mano a la cabeza, ¿no? El, el pseudo Kevin. Y luego, pues siguen bloqueando los tiros, ¿vale? Tiran, tiran, eh, bastantes jugadores del Raimon, de hecho sube todo el equipo prácticamente menos el, el defensa, eh, con gorrito a tirar y bloquean todos los tiros. Pero aquí, eh, Nathan, eh, bueno, el rebote le cae a Nathan, ¿vale? Y Asuto usa el Inavicari Dash, que al parecer es técnica defensiva, pero, eh, también de regate. Este, yo apuesto porque es defensiva, porque la primera vez que vimos esta técnica no se sabe muy bien quién tenía la posesión del balón. Creo que es defensiva, ¿vale? Pero, eh, si se puede usar de defensa y regate, eso ya es un poco meterse en movida, la verdad. Eh, Asuto tira con un tiro normal y mete el 2-0, ¿vale? No llega Drent a pararla con la cabeza y mete el 2-0. Pero, aquí vemos el final de la primera parte, el portero, eh, veis, con el brazo de capitán y todo, pues como riéndose de ellos, haciendo mofa de la situación prácticamente. Y el equipo no es que esté exhausto, ¿vale? De hecho, estáis viendo que, eh, Drent sí que está muy cansado, pero porque ha estado recibiendo todos los, eh, balonazos. Igual que Master, igual que Simon, eh, pero veis que solo tiene una gotita, eh, Sanford, eh, porque las botas, pues, eh, es lo que tiene, ¿vale? Y a Caleb, de hecho, veis que no tiene ninguna gota de sudor, o sea, Caleb prácticamente no, no está cansado, está simplemente sentado porque es el primer tiempo. Pero, en cambio, aquí estáis viendo que todo el Raimon, o sea, bueno, estáis viendo que el de gafas, el, el del sombrero, el gordito, eh, luego vemos al de gorra. Tienen todos bastantes gotas de sudor por la cara que significa bastante más cansancio que la Royal, ¿vale? Y de hecho, aquí estáis viendo que el gordito, el Kevin, Asuto y el capitán también están sudando muchísimo por el esfuerzo que han imprimido, ¿vale? Todo esto tiene que ver con la estrategia de Raidark, ¿vale? Que explicaré en un vídeo aparte. Y aquí es cuando Raidark le ordena al, al cabeza huevo este que las ponga en modo amarillo, ¿vale? Con esto, eh, pues obviamente el partido va a cambiar y, y bueno, pues básicamente se activa el modo amarillo y los jugadores ahora se ven más contentos. Eh, bueno, Sanford sonríe porque puede moverse con más ligereza, ¿vale? La expresión es esa, se mueve más ligero, eh, no tiene tanto peso o calor imprimido en, en el pie. Y aquí es donde Yuma no saca y su compañero, el portero, descubren el plan de Raidark, ¿vale? Eh, yo no sé, Yuma no saca porque siempre descubre el plan de todo el mundo. Eh, porque, descubren el plan básicamente porque, eh, mientras están hablando ponen esta imagen, ¿vale? Que es básicamente la de las gotas y la función roja y función amarilla. Así que, están hablando de eso y luego miran a Raidark, eh, probablemente diciendo que bastante inteligente por su parte o, o que este chico, este entrenador es un misterio, en fin. Lo, lo que es de prever, ¿no? De Kageyama, que es Raidark. Eh, le llega el balón a Sanford, eh, en esta ocasión, al no tener las, eh, las botas en modo rojo, sino en modo amarillo, pueden realizar super técnicas. Eh, creo que antes no han podido hacerlas porque estaba en modo rojo, creo, pero no estoy seguro, ¿vale? Eh, utiliza el Cote y, Cote y Penguin número 2, Penguin Emperador número 2, lo ejecutan Sanford, Hatch y Caleb. Pero es que fijaos en el, en, en, en cómo sale el pingüino, ¿vale? En el diseño del pingüino aquí. Se van juntando los pingüinos y sale un pingüino azul grande, que esto era bestial. O sea, yo cuando lo estaba viendo digo, me cago en la puta, tío, el nuevo pingüino número 2, que está guapísimo. Es como, pues eso, un rediseño, como el rediseño del Tornado de Fuego, el, eh, bueno, la Bakunetsu Storm realmente no. Pero bueno, un rediseño que está muy, muy guapo, ahí se veía de fondo como el pingüino sobrevolaba y gol, o sea, lógicamente gol. Y con esto, recortan distancias, 2 a 1 para el Raimon todavía, ¿vale? Eh, ahora, eh, Nathan, eh, bueno, le llega el balón a Nathan, ¿vale? La Royal lo recupera rápido porque ya, eh, no tienen ese peso encima. Y el Raimon está más cansado, ¿vale? Por lo que hicieron en la primera parte, eso tenerlo en cuenta. Y hace la danza del viento, eh, rediseñada, se podía decir, que está bastante chula. O sea, realmente, miraos el vídeo en japonés si queréis o si no esperar al sub español, pero está muy, muy guapa. Y luego el balón le llega a Hatch, ¿vale? Aquí veis varios balones juntos, es el chute de los 100 toques de Hatch, ¿vale? Ya lo conocemos toda esta, todos, eh, esta técnica, eh, bastante famosa en la Royal, básicamente. O sea, son técnicas, básicamente, eh, pues eso, eh, rediseñadas, pero que son un clasicazo. Y eso a mí, a mí me gusta, tío, porque, joder, un guiño al pasado siempre, siempre está, eh, chulo. Ahí caen los 100 balones, ¿vale? Bueno, el chute de los 100 toques, salen muchos balones. Utiliza la mano torbellino Norika, la portera, mano torbellino o algo así se llamaba, pero entra, ¿vale? El chute de los 100 toques rompe la mano torbellino y empata en el partido, 2 a 2. Luego se pone en pantalla un flashback, ¿vale? Eh, como Nathan, recordando, eh, este partido que al parecer era de entrenamiento, creo yo. Estaba lloviendo, estaba lloviendo, ¿vale? No, yo viendo, estaba lloviendo, estaba raining. Eh, entonces, el Kirastar ganó 10-0 a la Royal, eh, una, una ventaja aplastante, básicamente. Y, ¿por qué 10-0? Porque está Haisaki en el campo, sabéis que cuando Haisaki está en el campo, se meten, eh, 10 goles, excepto con el Kiribout, que fue un poco, un poco más raro todo. Eh, luego, eh, sale otro flashback en el que aparece Nathan hablando con Ray Dark, y, eh, Ray Dark les, le comenta a Nathan, eh, el, el nivel que tuvo, eh, el Raimon, o el nivel que tiene en general, eh, todo Japón, ¿vale? En cuanto al fútbol, al enfrentarse al Barcelona, ahora, básicamente recuerda ese partido, y Nathan, o dice algo Ray Dark, que sorprende a Nathan. Nathan, pues, está medio en shock ahí, ¿no? Y luego es cuando, eh, le muestra las botas. Están en, en una caja, ¿vale? En una caja de Top Secret, igual que, en su momento lo de las vigas era Top Secret, eh, lo de, la bebida del Zeus, eh, el néctar de los dioses era Top Secret, pues, eh, esto también, ¿vale? Es otra artimaña, y no se sabe qué dicen ahí, ¿vale? No lo entendí. Y, ojo, porque yo con esto, buah, eh, el grito que pegué fue exageradísimo. Vuelven las super tácticas a Inazuma y Levenares, probablemente, eh, al juego también. Eh, salen, de repente, seis jugadores en fila, y rodean a, a un jugador del Raimon, y hacen esta super táctica, que es que, primero aparecía el hexágono rosa, ¿vale? Y luego, te ponen ahí con ese, con esa especie de chorro verde, bastante guapo, tío, el nombre de la super táctica, que ya la traducirán, que está guapísima. Básicamente, es como una especie de defensa en bloque, ¿vale? Ahí, o una zona sigma, es una mezcla entre defensa en bloque y zona sigma, pero realmente, eh, no le entran todos los jugadores, sino que es como que marcan al jugador, y uno de ellos, en este caso, Nazan, le quita el balón al jugador del Raimon, que en este caso, era Asuto. Eh, Nazan le pasa el balón a Sanford, y con un tiro normal, mete el 2-3. Estaba enfrente de la portería, era muy difícil parar eso. Y se adelanta la Royal en el marcador. Obviamente, todos flipando, y, para cerrar el episodio, como no puede ser de otra manera, Ray Dark sonriendo y diciendo unas palabras que probablemente sean bastante importantes, y a lo mejor en su momento analizamos, o yo que sé, la verdad. El caso, hasta aquí el resumen, creo que lo he hecho bastante rápido, creo que no me he dejado nada. Hoy tendréis el vídeo de, eh, la preview, que lo tendréis justo después de este, y luego el de, bueno, básicamente el de, el de la teoría de lo que, bueno, la teoría no, es que realmente sé cuál era el plan de Ray Dark en este partido, y lo comentaré, ¿vale? Con vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis dejar un buen like, comentar, favoritos, suscribiros estáis. Y queréis estar ahora para más vídeos de Inazuma Eleven Ares, y, pues nada, nos vemos en la próxima, y como siempre, juguemos al fútbol.